Buenas noches No hace falta que te diga Que me muero por tener algo contigo Es que no te has dado cuenta De lo mucho que me cuesta ser tu amiga Ya no puedo acercarme a tu boca Sin deseártela de una manera loca Necesito controlar tu vida Saber quién te besa y quién te brilla No hace falta que te diga Que me muero por tener algo contigo Es que no te has dado cuenta De lo mucho que me cuesta ser tu amiga Ya no puedo continuar espiando Día y noche tu llegada alivinando Ya no sé con qué inocente excusa Pasar por tu casa Ya me quedan muy frutos caminos Y aunque pueda parecerte un besatino No quisiera yo no irme sin tener algo contigo Ya no puedo continuar espiando Ya no puedo continuar espiando No sé tu llegada alivinando Ya no sé con qué inocente excusa Pasar por tu casa Pasar por tu casa Ya me quedan muy pocos caminos Y aunque pueda parecerte un besatino No quisiera yo no irme sin tener algo contigo 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 Algo contigo